Bienvenidos, bienvenidas a otro directo veniendo a la televisión. Mi nombre es Manny Mellizo. Siempre ya saben que por aquí está el equipo de Mindalia presente y recuerdo que estamos transmitiendo en directo este directo. Después quedarán diferido para que lo puedan volver a ver, compartir, amar, disfrutar, regozar, revivir, todo lo que quieran ustedes, que siempre sea positivo para vuestra alma y para vuestro ser. Y os recuerdo también que más recuerdo como siempre pensando que tengo que recordar a la gente, en realidad que me tengo que recordar a mí, que sobre todo es que tenemos hoy la posibilidad de poder hablar con Aurelio Mejía, que nos va a traer este tema, el de qué se puede tratar con hipnosis y por lo tanto que no. Aurelio, os voy a contar un poco sobre Aurelio. A ver, espérenme mis queridísimos y mi queridísimas gente de Mindalia. Aurelio comenzó su camino en la hipnosis por su propia curiosidad. Más adelante se convirtió en terapeuta, ayudando a las personas a sanar fobias y enfermedades de origen psicológico. All right. Interesante, ¿no? Vamos a hablar con este, con esta persona, Aurelio Mejía, y le vamos a dar el, le vamos a dar el super saludo. Vamos a decirle aquí un segundito y ya le vamos a invitar. A ver, ¿cómo está la gente? Os recuerdo también, os recuerdo, buenas tardes, venís, buenas tardes. Os recuerdo que para poder realizar preguntas, nuestro queridísimo Aurelio Mejía, lo mejor es que lo hagan aquí abajo, justo en el simbolito de interrogación. Ahí escriben nombre, país y pregunta. Mientras, os hago, os doy aquí unos saluditos. Qué bonito cabello, gracias. Gracias. Y le vamos a invitar, a ver, Aurelio Mejía. Qué bien, Aurelio. Otra vez aquí. Otra vez por aquí, compartiendo experiencias. Qué bien, Aurelio. Un placer, un placer aquí. Y de hecho, que traigas otra vez el tema de la hipnosis. Yo creo que la otra vez fue muy interesante. Así que, introdúcenos en el tema y luego te hacemos preguntas. Bueno, la hipnosis es una herramienta de la psicología moderna para ayudar a cambiar comportamientos negativos, cambiar actitudes limitantes, ideas que puedan perjudicar la salud psicoemocional del sujeto. Y la hipnosis, comparada con la medicación, es la jeringa que permite aplicar el medicamento rápidamente en el torrente emocional del sujeto. Así como la jeringa física permite aplicar el medicamento en el torrente sanguíneo del cuerpo. Entonces, por lo tanto, el resultado es mucho más rápido que por otros métodos de la psicología. Más profundo. Más profundo, sí. Tratamientos que por psicología convencional demoran seis meses, un año, aquí se reducen a dos horas. Aurelio, ¿cómo es? Porque aunque todos sabemos un poquito de hipnosis, o nos han contado cosas de hipnosis, o en las películas nos han dicho cosas de hipnosis, ¿cómo es este trabajo? ¿Por qué es tan profundo este, no? Sí, mira, la función de la mente la han dividido en dos etapas. Ok. Una función consciente, racional. Yo juzgo, yo analizo, no hago eso. Ese negocio no me parece. Y está la parte no consciente de la mente, que es donde actúa sin racionalizar. Un ejemplo, voy conduciendo mi auto. Si atraviesa un niño detrás de un balón, yo no pienso conscientemente cómo actuar. ¿Será que freno? ¿Será que acelero? ¿Será que giro a la izquierda? ¿Será que giro a la derecha? O sea, mientras hago todas esas operaciones, atropello al niño. Pero la parte no consciente de la mente, la parte que llaman subconsciente, actúa, no racional. Y entonces, la respuesta es rápida. Freno, giro el volante para un lado, y cuando me doy cuenta de que ya el niño pasó al otro lado, es cuando ya viene el susto. No, yo no arranco todavía. Espero que me pase esta taquicardia. Entonces, la hipnosis actúa sobre esa parte no consciente, no racional de la mente, donde se guardan a veces los miedos, los traumas, los complejos, las depresiones, y a veces el sujeto no es consciente de eso, pero siente los efectos. ¿Es necesario que haya esos momentos que se guarden esas emociones ahí en el subconsciente? Mira, hay emociones que se liberan y no se guardan. Un ejemplo, me van a aplicar una inyección. Yo grito, ¡ah! Liberé la emoción, pero me la van a aplicar y yo me la guardo, me la reservo. Esa es una emoción guardada que después se transforma en un miedo a las inyecciones. Entonces, no todas se guardan. Pero de las que se guardan, algunas son perjudiciales para la salud emocional del sujeto. Ok, y vamos a ver una cosa, porque ahora ya que estamos, el título de la ponencia en directo es ¿Qué se puede tratar con hipnosis? Entonces, ¿qué se puede tratar con esto? Ahora que nos has explicado cómo es el proceso, ¿qué podríamos tratar con hipnosis? Lo más sencillo, los miedos. Después vienen tristezas, depresión, miedos, fobias, culpas, y respuestas psicosomáticas. ¿Qué es psicosomático? Voy a poner un ejemplo que todos entendamos. Allá donde estoy yo parado en este momento, se forma un charco de agua que no sé de dónde viene. Y me está dañando los zapatos y además me produce frío en los pies que se me está transformando en gripas permanentes. Pues resulta que vino alguien de visita a mi casa y me dice, Aurelio, ¿usted por qué está parado en el charco? Ah, porque se forma. Usted ve que yo tengo esa escoba ahí para secar el charco cada cierto tiempo. No, Aurelio, ¿qué cuento de escoba? Tira esa escoba por la ventana y mire que no le caiga nadie encima. Yo voy a cerrar esa llave que está allá en la esquina, que está goteando, quién sabe desde cuánto tiempo hace. La llave gotea allá, pero como el piso está en canoa, está en batea, en bajada, el charco se forma aquí. Yo se cabe el charco aquí y resolvía la situación temporalmente. Pero mi amigo cerró la llave y el charco no se volvió a formar. Eso es lo que llama psicosomático, que algunos tenemos algo que cae en la psiquis, una rabia, un miedo, un complejo, una tristeza, que en vez de formar el charco acá a manera de una migraña, lo forma a manera de una dolencia en las rodillas, un tic a cierta hora. Yo voy al hospital y me sacan el charco, me aplican una inyección, me dan un jarabe y actúa temporalmente. Pero un amigo mío, que es hipnoterapeuta, me dijo, Aurelio, lo que pasa es que usted tiene una goterita ahí que está cayendo y eso es lo que le está afectando. Pues me sanó eso que era psicológico y hubo una respuesta física. Sané algo que llaman psicosomático. Y la hipnosis es la mejor herramienta para localizar qué es lo que me está afectando. Qué bueno esto, Aurelio. Muy interesante. Entonces, vamos a ver una cosa. Tú dices que con la hipnosis esto se puede detectar, ¿no? Todos los procesos psicosomáticos que hay mente-cuerpo. Sí, el proceso consiste de dos etapas. La primera es localizar el origen, la causa de lo que me afecta. Y en ese caso, la hipnosis potencia los recursos de memoria. Eso actúa como un Google, como un localizador. Encuentra el origen de tu temor a las serpientes. Encuentra el pánico a volar en avión. Localiza el temor a las suegras. Google magnífico. Y entonces, una vez localizado, viene la segunda fase, que es la terapéutica. Ya, claro. ¿Y en qué se basa? En encontrar en la supuesta vida pasada o actual, si él también actuó como la persona que ahora está juzgando. Si él también en un pasado hizo lo mismo. Esa sería una herramienta, la regresión. Otra herramienta es la progresión. Imaginativo o real no importa. Un ejemplo, la persona está fumando marihuana y no quiere dejar de consumir. Pero fue a buscar ayuda. Entonces, se le lleva a que en la imaginación visualice su vida dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20. Y lo más seguro es que él imagine, ah no hermano, me estoy viendo como un desechable. Ya mi familia me rechazó. Estoy en la calle todo sucio. Y entonces, cuando la persona imagina eso, bingo. Ya es muy fácil convencerlo de que debe consumir. Esa es una herramienta. Otra herramienta sería el intercambio que llaman de roles. Pensar y actuar como la otra persona que está juzgando. Y funciona de maravillas en hipnosis. Aunque es una herramienta de la psicología convencional. Eso se llama ponerse en los zapatos del otro. Caminar con el zapato del otro. No en hipnosis. Ah, disculpa Aurelio. ¿Eso no es la silla caliente? Lo que se llama silla caliente. También lo que llaman la silla vacía. Lo llaman la silla vacía o la silla caliente. Que es imaginar que al frente tengo una silla. Y en esa silla siento a la persona con la que estoy tratando la dificultad. Ok. Es lo mismo, pero en hipnosis es mucho, mucho más potente. Wow. Vale, vale, vale. Porque realmente se asume el rol. Tanto que a veces se presentan situaciones divertidas. Y potentes. Muy intensas, ¿no? Otra herramienta que funciona de maravilla también localizado el problema en la primera fase del proceso es el cambio de roles con personas queridas fallecidas. Real o no, no importa. Vale. Con tal de que el sujeto lo tome como real. Y efectivamente logramos hacer unos cambios poderosos, potentes. Ya, qué bueno. Qué bueno, Aurelio, ¿eh? Mejía, muchísimas gracias. Vamos, mira, te quiero hacer una preguntita. Ahora que vayamos con el curso, que sé que tienes por allí un curso. Y también nos cuentas alguna cosa más de tus terapias. Pero recuerda a la audiencia que los enlaces pertinentes de Aurelio y Mejía están en la descripción de este vídeo. Para que puedan entrar en contacto con Aurelio, realizar trabajos, hipnosis, todo lo que nos está contando ahora. Que parece muy, muy, muy interesante. Dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo. Luego lo vuelvo a recordar. Aurelio, cuéntanos sobre el curso que tienes de hipnosis. Sí. La semana entrante, a partir del día 7 de julio hasta el 10, tendremos un curso en Madrid. Ah, mira. De Madrid pasamos a Barcelona y comenzamos un curso presencial del 14 al 17 con nuestro colega Josep Mañojil. Tendremos también unos cursos virtuales. Y en Perú, Lima, estaremos del 17 al 20 de septiembre. Y en Medellín, tendremos un curso presencial del 4 al 7 de noviembre. Los datos de contacto los pones tú allí en tu sitio. Eso, eso aquí, en la descripción del vídeo de YouTube. Digo, de YouTube. Perdón, Aurelio. De Instagram, este vídeo, ahí pueden encontrar los enlaces. Y Aurelio, qué bueno que te vengas aquí a Madrid. Sí, vamos a estar en Madrid por si me quiere ofrecer un café. Ah, pues mira, sí, sí, claro que sí, te lo ofrezco. Muy bien, Aurelio, muy interesante. Qué bueno el curso. Muy bien, pues no sé si quieres decir alguna cosa más sobre el tema de las terapias. También para que la gente pueda estar interesada, la gente que pueda estar interesada en recibir terapia con hipnosis. ¿Alguna idea que tú creas que sea importante? Y si ahora terminas, pasamos con las preguntas de la audiencia. No, yo creo que podemos pasar con las preguntas, que ahí hay tema. Ok, hay tema. Pues mira, la primera de todas, nuestra queridísima Vivi, le voy a dar un abrazo enorme a Vivi. Te pregunta, ¿las heridas emocionales entonces se pueden curar con hipnosis? Perfectamente. Y cicatrizan que ni lo imaginas. Y para eso, el ungüento mágico se llama perdón. Perdona a uno mismo, perdona a los demás. Porque al perdonar, no es un favor que yo le haga al otro. Es un favor que me hago a mí mismo, porque la rabia, el rencor, es un veneno psicológico que algunas personas toman diariamente un poquito, pensando que es el otro el que se va a enfermar. Y eso es imposible. Los venenos intoxican esa quien los bebe. Total, total. De hecho, te quiero preguntar, porque claro, entiendo que la hipnosis es como una intensificación, una potenciación de la mente. Por lo tanto, el perdón en hipnosis ya es el bombazo. Así es. Wow, ok. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Muy bien, mira, aquí te hacen una preguntita, ¿vale? Dani Lara le ha interesado y quiere que le digas cómo se puede hacer para una cita online privada. Entiendo que es contactándote, ¿no? Tenemos los enlaces en la descripción del vídeo de Instagram. Sí, mejor que miren los enlaces, porque aquí entiendo que no podemos dar publicidad. La que se puede. Busquen a Aurelio Gía y ahí lo encuentran en YouTube. Eso, claro. Muy bien, Aurelio. Vamos a ver más preguntitas. A ver, por ejemplo. Mira, nos están aquí escribiendo. Dice, ¿un duelo también es viable para esa técnica de hipnosis? Perfectamente. No conozco otra herramienta más potente que la hipnosis para elaborar un duelo con un ser fallecido o con una relación supuestamente amorosa que terminó. Porque si terminó, entonces no era tan amorosa. Si eran pareja, pero estaban peleando y no se entendían, entonces no era una relación pareja. Porque en español, de España, algo parejo es algo que tienen los mismos gustos, las mismas aficiones, el mismo color, la misma altura. Entonces, entiendo que eran compañeros. Compañeros que a veces no entendían, pero no vuelvo a decir que eran parejas. Entonces, sí, esto es una herramienta muy buena para elaborar esos duelos. De hecho, mira, antes ha mencionado este, el tema de, no importa con el tema de los duelos, no importa si la mente, es decir, si es real o no, sino que la mente lo viva, ¿no? ¿Cómo puedes explicarnos un poquito este apartado de qué es lo importante para la mente? Expliquémoslo con esto. A ver. Expliquémoslo con esto. Imagina que tú tienes temor a las arañas. Sí. Y a los alacranes. A mí me encantan, pero... Imagina que yo soy muy bromista, muy bromista. Y acabo de llegar con una caja cerrada y te la acerco. Como tú tienes pánico a las arañas y a los escorpiones y tú tienes la idea de que soy bromista, imagina inmediatamente lo peor que yo tengo en esta caja. Te imaginas que yo tengo una araña o un alacrán. Sí, sí, sí. Y entonces tú rechazas la caja. ¿Por qué? Porque armaste una película. Ya, ya, ya. Pero resulta que si te muestro la caja, no tenía ninguna araña ni ninguna alacrán. Entonces, tenemos dos verdades. La verdad objetiva, la del objeto como tal, lo que contiene. Y está la verdad subjetiva, lo que el sujeto, en este caso tú, crees que yo tengo en la caja. Y el problema está en que tú actúas, respondes, es con base a tu verdad subjetiva. La que imaginas, no la real. Ya, ya, ya. Y por eso es que sientes miedo, pánico. Pues bien, las personas llegan a la consulta con una serie de verdades subjetivas. No es que todo el mundo me cae mal. No es que en la familia nadie me quiere. Es que en el trabajo el jefe me la tiene montada. Esas son sus verdades subjetivas. Pues en la hipnosis, yo le voy cambiando la historia. Lo llevo a un escenario mágico donde lo motivo a pensar como el jefe. O lo motivo a pensar como la familia. Y se da cuenta de que el escenario no es como él pensaba. Que no tenía ninguna alacrán ni ninguna araña. Que era esto lo que contenía. Entonces, en eso se basa la terapia. En cambiarle la visión, la manera de mirar las cosas. Porque él viene mirando su problema hace cinco años de la misma manera. Y llega donde mí y yo procuro que la mire de manera distinta. Porque mi abuelo decía, si siguen mirando las cosas como hasta ahora las has venido mirando, el resultado será el mismo. Si quieres cambiar el resultado, tienes que cambiar la manera de mirar las cosas. Entonces, la terapia se basa en eso. En cambiar la visión. Claro. Cuando antes has dicho vidas, pasadas, regresiones, también tú trabajas con esa visión. Es decir, lo importante es la subjetividad de la persona, ¿no? En ese aspecto. Sí. Igual, no importa si es real. Y el resultado terapéutico es el mismo. Real o imaginario. Porque resulta que muchas veces es un imaginario lo que está enfermando al sujeto. Entonces, si un imaginario lo enfermó, ¿qué problema hay en que otro imaginario lo ayude a sanar? Ya, ya, ya. Estas terapias no se utilizan como herramienta de la historia para comprobar los hechos con base a regresiones hipnóticas. No, para eso no sirve. Porque el sujeto pone a veces mucho de su imaginación. Claro, claro, claro. Bueno, qué bueno esto es. La verdad que aquí hay mucha información muy interesante. No sé si hay aquí alguna pregunta más. Aprovechen ahora para realizar preguntas a nuestro querido Aurelio Mejía. Y mientras, Aurelio, mira, si quieres, antes de... Vamos a darle un tiempo. Bueno, recuérdanos también, ahora otra vez, el curso de hipnosis, ¿cuándo es? Las fechas. Y a ver si mientras tanto entra alguna otra pregunta. ¿Se leía al derecho o está al revés? Está al revés. Ah, bueno. Entonces, alguno con un espejo que lo mire al derecho. Madrid, 7 al 10 de julio. Barcelona, 14 al 17 de julio. Perú, Lima, 17 al 20 de septiembre. Medellín, 4 al 7 de noviembre. Bien, bien. Para más información, los enlaces pertinentes de Aurelio Mejía en la descripción de este vídeo. Para entrar en contacto con él. Mira, Aurelio, están aquí entrando preguntitas. Te pregunta María, María, María Ángeles. Te pregunta, ¿a los niños se les puede hacer hipnosis? Sí, porque la hipnosis no tiene ningún efecto nocivo. La hipnosis es como una especie de meditación ayudada, una meditación asistida. En la hipnosis, la persona no está inconsciente, no está irracional. Pero la pregunta es, ¿desde qué edad se le puede hacer la hipnosis al niño? Desde que tenga edad de entender lo que el terapeuta le está diciendo que imagine o que haga. Yo ponía el ejemplo que resultó real hace un mes con un avión en el que el piloto perdió el conocimiento y la tripulación pregunta a los pasajeros que si alguno sabe manejar avión. Yo iba en ese vuelo. Resulta que nadie alzó la mano, pero yo no quería morir y yo me considero muy inteligente. Le dije, señorita, si a mí me pone a los controles del avión y alguien desde la torre de control me explica, yo creo que le entiendo y logro aterrizar el avión. Bueno, señor, ya que fue usted el único que alzó la mano, venga, siéntese aquí. Y me sentaron en el puesto del piloto que estaba inconsciente. Y desde la torre de control me iban dando instrucciones. ¿Qué está marcando este instrumento? ¿Esa luz está roja o está verde? ¿Ese avioncito está horizontal o está qué? Y yo le iba diciendo al controlador todo lo que yo veía y él me decía qué palanca tenía que mover. Oiga, aterrice el avión. Ábrelo y eso, ¿cuánto hace tiempo que sucedió? Hace un mes en la Florida. Busqué en internet, que es un caso real. Pero yo lo ponía en mis cursos como un ejemplo hipotético, imaginario. Pues sucedió en la vida real. Entonces, desde que el niño entienda lo que le estoy diciendo, es como ese pasajero que está manejando el avión. Si él no entiende, ese avión se estrella. Pero si capta lo que el terapeuta le dice, lo más probable es que se logren buenos resultados. Qué bueno. Como en la película de Matrix, ¿no? Ya sé pilotar un avión. Muy bueno, Aurelio. Vamos a ir con más preguntitas. Muchas gracias. Muy bonita energía y muy interesante todo lo que estás contando. Te escribe Heredia y te pregunta, ¿Sirve para recordar la niñez y arreglar traumas? Sí, en eso efectivamente se basa el proceso. La primera fase, ya lo decía, es recordar el origen, la causa del problema, que puede estar en la niñez, puede estar en una violación, o puede estar en algo que le sucedió todavía en el vientre de la madre. Y una vez que se recuerde el hecho, ya hay herramientas que son historias, regresiones, progresiones, cambios de rol, para ayudar a que la persona sane esas heridas emocionales o entienda qué fue lo que sucedió. Y sana. Mira, aquí vamos con la última pregunta, Aurelio, y luego ya le voy a pedir que se despida. Pero te escribe aquí, Beatriz, alma cósmica, y te pregunta, ¿una persona con enfermedad mental podría hacer una sesión de hipnosis? Viene el mismo caso del piloto. Si sentamos en la silla de ese avión a alguien que tiene problemas cognitivos, problemas para entender, problemas para mover el cuerpo, porque es que enfermedad mental abarca cantidad de cosas, abarca la parte motora del cuerpo, abarca la parte cognitiva, abarca... En fin. Entonces, la pregunta fue muy genérica, pero creo que con el ejemplo del avión se entiende qué personas podrían recibir una terapia. Ok, vale. Pues muy bien, muchas gracias, Aurelio. Muy interesante, ¿eh? También muy... Una forma así muy entretenida y descriptiva de explicar las cosas. Te agradezco, de verdad, que vengas aquí, nos hables sobre la hipnosis. Te quiero pedir que nos recuerdes una última vez, si quieres ya, las fechas de los cursos. A la audiencia les recuerdo que los enlaces pertinentes en la descripción de este vídeo de Instagram y para entrar en contacto con Aurelio Mejía o búsquenle, que no va a ser difícil, Aurelio Mejía. Y luego nos dices una última idea que creas que sea importante y nos lo despedimos. Sí. Estaremos dictando curso presencial en Madrid a partir de la semana entrante, del día 7 al 10 de julio. En Barcelona, del 14 al 17, estaremos con nuestro colega Josep Mañogil haciendo el curso juntos. Estaremos en Perú, Lima, del 17 al 20 de septiembre con nuestra colega Gloria Cosío y en Medellín del 4 al 7 de noviembre. Qué bien. Muy bien. Bueno, ya cuando vengas aquí por Madrid nos echamos un café. Tomamos un café. De Colombia. Muy bien. Entonces nos despedimos hoy desde Medellín y desde Madrid luego de otro lugar del mundo. Eso. Muchísimas gracias Aurelio Mejía. Un placer hablar contigo, con usted. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo directo. Los enlaces de Aurelio Mejía en la descripción de este vídeo. Ya ahí pueden echar un vistazo para entrar en contacto con Aurelio y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Número de Televisión para realizar donaciones. Muchas gracias Aurelio. Un placer muy grande saludarle. Listo. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Chao. Chao.